Cualquiera puede necesitar un préstamo y en ese momento encontrar un sistema fácil será como dar con agua en el desierto. Hemos identificado una red de cuentas de redes sociales que se dedican exactamente a eso, a ofrecer préstamos en tres horas. Suena muy bueno. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que se trata de una estafa. Cualquiera puede necesitar un préstamo en tres horas. Son 12 cuentas de Instagram vinculadas, cuyo único objetivo, según nuestro levantamiento, es estafar con la promesa de un préstamo exprés. Un peritaje tecnológico arroja que todas dirigen al mismo correo electrónico. Bankdirectingx.com Manejan las mismas fotografías y esquema de préstamo. La gente llega a esta página interesada en un préstamo al reaccionar a una publicidad pagada. Inmediatamente recibe un mensaje que le orienta sobre cómo recibirá su anhelado dinero rápido. Según la información, puede accesar a préstamos personales en línea desde 30 mil pesos hasta 10 millones de pesos. Advierten que todo es legal y seguro, con la garantía de conseguir tu préstamo a velocidad de un rayo con un abogado de por medio. Pero, ¿quién es ese abogado? Investigando sobre esta red, sostuvimos un encuentro con Argelis Acevedo, un abogado que libra una batalla en el DICAR por la usurpación de su nombre en esta red de estafa. No hemos dado cuenta con esta situación lo vulnerable que está el país, que está el sistema de justicia en cuanto a los delitos tecnológicos. O sea, no hay una estructura real de cómo puedan las autoridades apaliar esto que yo estoy descubriendo ahora porque me está pasando a mí y porque no han comentado otras víctimas que le ha ocurrido. Dice que es así como descubrió que una mafia económica con domicilio y las redes sociales utilizaba no solo su nombre personal, sino también su logo comercial y fotografías que había publicado en Google Business. Hace tres meses exactamente, alguien nos escribió por Instagram y nos preguntaba que si nosotros éramos abogados de préstamo fácil o préstamo tres horas. Automáticamente le respondimos a esa persona que no, que no éramos abogados de esas personas. Nos preguntaron, nos mandaron fotos de nosotros diciéndonos que si éramos esa persona. Nosotros le dijimos que cómo yo había obtenido esas fotos. Automáticamente nos alarmamos y le pedimos el teléfono y empezamos a conversar. Ahí nos damos cuenta que esas personas, esos supuestos prestamistas, tenían unos perfiles con fotos de nosotros, el logo de nuestra oficina, el nombre comercial, con todo. La recomendación es que usted la bloquee. ¿Por qué la bloquee? Para que esa persona que se está haciendo pasar por usted, para obtener un beneficio que principalmente es poder estafar a otras personas, no pueda ver cuál es su lista de contacto. ¿Por qué es importante que él no pueda ver cuál es su lista de contacto? Porque si esa persona que está robando, suplantando su identidad, logra ver quiénes son esas personas que sí lo siguen, posteriormente lo puede captar para estafarlos. Aunque en el DICAT hay decenas de denuncias vinculadas a esta misma red, el abogado dice sentirse atado, como cientos de víctimas de delitos electrónicos, que denuncian sus casos permanecen engavetados con una policía sin capacidad de investigar en la era digital los delitos tecnológicos. Están obligados por la ley 5307, que es quien crea esa entidad para dar persecución al delito electrónico. Acudimos a la Policía Nacional a hacer la denuncia del lugar y a la fecha no hemos recibido las respuestas necesarias del caso. En este caso hemos denunciado usurpación de identidad y uso ilegal del nombre comercial. A muchas personas no le dan seguimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría del personal que está ahora mismo laborando en el DICAT no está capacitado para eso, ni tienen las herramientas tecnológicas para darle seguimiento al delito electrónico. De hecho, ni siquiera el entrenamiento necesario para eso. Los solicitantes de préstamo fácil escriben a una cuenta de Instagram en donde se les envía un link para continuar el proceso en Telegram. Una plataforma encriptada, nicho fácil para operaciones delictivas. Es un poco más exclusivo porque tiene algunas configuraciones de borrados automáticos, mensajería diferente a lo que tiene WhatsApp. ¿Por qué es utilizado? Por algunos delincuentes. Para pornografía. De hecho, en algunos países se utilizaba hasta para venta de material pornográfico infantil, de pornografía infantil. El link de la red mafiosa en Telegram también aparece a nombre del abogado Argelis Acevedo, quien dice ha utilizado todos los mecanismos de reclamación, pero el soporte técnico de Telegram no responde. Y mi experiencia como abogado ha sido que hemos acudido a las autoridades y todavía no hemos recibido ni tan siquiera un apoderamiento a través de la fiscalía, porque supuestamente se están investigando. Y es una investigación que no sabemos qué tiempo va a durar. En lo que el hacha va y viene, como decimos popularmente, siguen estafando personas. Y eso nosotros entendemos que debe de ser detenido. Las herramientas de privacidad de Telegram son una gran puerta de entrada a los estafadores. ¿Por qué Telegram? Telegram no te deja tanto rastro, ¿verdad? Se borra automáticamente. Pero hay algo. Actualmente en la República Dominicana hace unos meses se permitieron como modo probatorio en los tribunales la conversación de WhatsApp, que son mensajería electrónica. De igual manera, entonces los mensajes de Telegram pueden ser permitidos como modo probatorio ante cualquier asunto jurídico que se esté tratando por momento. Ya en la boca del lobo se le solicita enviar sus datos personales al correo electrónico bankdirectingx.gmail.com, donde estafadores tendrán por mano suya acceso a su cédula, dirección, cuenta donde se depositará el supuesto dinero, comprobante de ingresos e información de dónde usted trabaja, datos suficientemente sensibles como para luego iniciar una cacería de chantaje o uso de identidades en otros delitos. Los usuarios son requeridos, son enviados a un perfil de Telegram, donde se hacen pasar, se hacen pasar por nosotros y donde la supuesta entidad, préstamo tres horas, le da facilidades crediticias a través de la web. Esas facilidades supuestamente son dadas en un tiempo récord, pero ¿qué pasa? Ellos nunca ven la persona, no firman ningún documento y todo se maneja por la web, según nos han manifestado los denunciantes. Una vez enviadas las informaciones, en un tiempo récord hacen la supuesta depuración y viene el elemento estafa. Es necesario hacer un depósito que según los casos investigados va de 5 mil a 7 mil pesos para supuestos gastos legales. Varios delitos, está el delito por ejemplo, primero en nuestro caso usurpación de identidad, que es un delito penal, está el delito de estafa, porque le están requiriendo dinero y están ofertando algo que es falso. O sea, te voy a ofertar un dinero y tú me tienes que pagar una cantidad para yo entregarte ese dinero. Eso es algo totalmente falso, eso es estafa, porque es algo totalmente engañoso. Y, lógicamente, están los delitos tecnológicos, porque todo se hace a través de la web. Estuvimos en contacto con algunas víctimas, cuya identidad reservamos, dado que entregaron tanta información personal, temen denunciar y se resignan a perder el dinero. Se trata de una red de personas anónimas. En ninguna de sus plataformas se proporciona una identidad de quién o quiénes están detrás de estos falsos préstamos en línea, cuyos dineros son depositados a diferentes cuentas. ¿Por qué a nadie le van a entregar un préstamo sin ir a una oficina, sin ver a una persona, sin tratar un personal que debe de hacer eso? Por lo menos en las áreas comerciales, ¿verdad? A ese punto. Sabemos que hay préstamos informales, pero también son personales prácticamente. O son personales, porque son cuestiones lógicas. Es un daño terrible lo que está ocurriendo a la ciudadanía de manera general, porque las autoridades aparentemente no tienen cómo enfrentar eso. Al identificar que se trata de una estafa, las víctimas reclaman. En ese momento inicia una agresiva ofensiva de amenazas, que para algunos con quienes conversamos ha sido hasta de muerte, como se registra en estos mensajes. Me mandaron videos amenazándome de muerte, diciendo que ellos tienen mi información, que saben dónde vivo, dónde trabajo, mi número telefónico. Me llamaban constantemente de un número de aquí, del país. Esta víctima, al reclamar, recibió como respuesta todos los pormenores de ella misma, en una directa intimidación de que sabían dónde buscarla. Como si fuera poco, las víctimas que inician una ofensiva de reclamos son subidas a los perfiles de Instagram vinculados a la red con el mote de estafadores. Desde ahí inician una campaña de descrédito sin límites, acompañada de mensajes del supuesto abogado, quien no es más que otro delincuente disfrazado. Con tan solo quiclear y entrar a una de esas páginas, vamos a poder observar que ellos han puesto cédulas de personas. Esas personas que ellos mismos denuncian como estafadores son las víctimas de estafas. ¿Por qué no desata esta red una alerta bancaria? Ya en un momento hasta de desesperación, con uno de los últimos casos que recibimos, tuiteamos y tallamos a la procuradora general, a la fiscal Jenny Berenice, al presidente de la república, a todo el mundo, porque vemos que no nos han dado respuesta. Y uno siente impotencia, siente rabia, siente malestar porque es el nombre de uno que está ahí. Cientos de delitos son reportados a partir de la manipulación de información de estos ciberdelincuentes. Activación de celulares, solicitudes de préstamos, robo de identidades para estafar a otras personas sin que se enteren. Y pese a que un gran número de la población lleva un celular inteligente en las manos, resulta alarmante la vulnerabilidad de la ciudadanía y la ineficiencia de las autoridades para dar respuesta a estos casos.